Bueno, un saludo muy especial a colombianas, colombianos y trabajadores de la empresa Telecomunicaciones de Bogotá. Nos encontramos en este momento en el CAN, al frente de los juzgados administrativos. En breves instantes vamos a ingresar para impetrar una acción popular por parte de tres actores, inicialmente la Asociación de Técnicos ATELCA, en cabeza de Alejandra Wilches, la Unión de Usuarios, en cabeza tanto de Rafael Espinel como su secretario general e igualmente del Sindicato de Trabajadores del Consejo. Y hemos invitado igualmente a que la coadyuve Sintra Teléfonos, la Central Unitaria de Trabajadores y otras organizaciones sociales de la ciudad de Bogotá. Igualmente, dada el testimonio y las constancias que forma permanente dejaron varios concejales, le hemos pedido al concejal Manuel Sarmiento, igualmente al concejal Argote, Celio Nieves y Holman Morris que actúen como testigos de esta acción popular. ¿Qué pretensiones se tienen en esta? La primera, la defensa del patrimonio público relacionada con varios elementos, uno de ellos es la subvaloración a precio de huevo de la ETV, solamente 2.3 billones de pesos que no alcanzan a ser ni siquiera las inversiones realizadas en los últimos tres años. Un absurdo que ha sucedido en los últimos días y es que la misma administración de ETV, la cúpula en cabeza del presidente, se ha autopagado una serie de bonos, estamos hablando de aproximadamente 300 funcionarios del acta administración, en donde sus bonos de productividad lo van a pagar con acciones de ETV, lo cual constituye además de un acto a nuestro modo de ver de mala fe, una violación al patrimonio público y otros elementos que tienen que ver con la libre competencia económica, otros derechos que tienen que ver con la moralidad administrativa por todos los hechos sucedidos en el consejo. Yo quisiera que escucháramos también a la compañera Alejandra, al compañero Manuel, para que ustedes se hagan una idea de esta extraordinaria acción popular, llamando a todos los trabajadores de ETV y del distrito a acompañar estas luchas. Puede que inicien el proceso de venta, pero se les va a caer con esta acción popular, porque esta acción popular tiene todos los elementos probatorios para indicar que han violado todas las normas y no pueden continuar un proceso de verdad totalmente ilegal. Dicen que quien no defiende sus derechos están condenados a perderlos, y eso es lo que sucede con ETV. ETV es un derecho que tenemos todos los ciudadanos a tener una empresa pública que continúe aportando para la inversión social, como se ha venido haciendo en estos últimos años. Esta acción popular es una acción muy compleja, que narra todos los hechos de Argentina y todos los engaños a los cuales hemos sido sometidos los trabajadores y la ciudadanía por parte de esta administración. Es por esto que el día de hoy, de manera conjunta con las organizaciones que estamos aquí presentes, vamos a radicar esta acción popular que busca frenar la enajenación de acciones de ETV. Estamos convencidos que estas acciones que se han venido realizando en defensa de nuestro patrimonio público van a resultar y vamos a seguir en la defensa de nuestra empresa. Muchas gracias. Consejero Manuel. Bueno, pues saludar a todos los, a la comunidad, especialmente a los trabajadores de ETV, felicitar la acción popular que hoy van a radicar la unión de usuarios, ATELCA y el sindicato del Consejo de Bogotá. Desde el Polo manifestamos nuestro respaldo a esta demanda, que creemos que es muy contundente y tiene unos argumentos muy serios que demuestran la ilegalidad y el detrimento patrimonial que le generaría a la ciudad que ETV la venta como gallina placa, porque eso es finalmente lo que quiere hacer el alcalde Enrique Peñalosa. Esta acción se suma a otras demandas que se han interpuesto y yo creo que debe ser una razón para motivarnos más en la lucha. Es importante seguir agotando todas estas acciones jurídicas, pero tenemos que insistir en la movilización ciudadana, en la protesta social, como un mecanismo muy efectivo para parar esta intentona de Enrique Peñalosa de feriarle la empresa de telecomunicaciones de Bogotá a una multinacional. Nuestro respaldo es del Polo, todos los concejales estamos respaldando y nuestras bancadas en el Senado y en la Cámara de Representantes. Este es hoy, 8 de mayo del 2017, dejamos la constancia histórica. Mañana 9 de mayo, estos sinvergüenzas de la Administración inician el proceso de venta de ETV, pero la etapa número uno de los socios solidarios culminaría en 60 días y antes debemos tener medidas cautelares. El sistema de justicia nos tiene que hallar la razón y la invitación para mañana, porque vamos a movilizarnos en esa marcha de las antorchas para revocarle el mandato a un personaje que es de pasto para la ciudad de Bogotá, al alcalde Enrique Peñalosa. Muy amable, muchas gracias. ¡En ETV no se vende! ¡En TV 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 no se vende! ¡Aparecamos! ¡En TV no se vende! ¡En TV no se vende! ¡Ah, Gracias por ver el video.